¿Es un mundial atípico o el fútbol se ha emparejado por la cantidad de candidatos que fueron dejando la copa? Es un mundial excelente, de buenos equipos, de buen fútbol, de muchos goles, de grandes emociones, de una maravillosa respuesta del público y de una paridad que viene a ratificar lo que está ocurriendo en los torneos locales, por ejemplo en América del Sur, todos los campeonatos son muy pero muy parejos y ese molde se rompe solamente por esos equipos que pueden darse gustos de tener jugadores en el total de mil millones de euros y entonces naturalmente hacen una diferencia. Pero el fútbol cuando no se organiza tan fuertemente en lo profesional, tiene una paridad hoy día formidable, hay 3 o 4 jugadores nada más que rompen los moldes, lo cual cada equipo sabe que haciendo las cosas muy bien colectivamente, está en condiciones de plantarse frente a cualquiera. Y ha ocurrido y va a seguir sucediendo. ¿Qué análisis hace del rendimiento de la selección argentina hasta el momento y qué futuro le ve en este mundial? Y me parece que arrancó flojita, sin convencer demasiado, 5 puntos. Y después hubo una muy leve mejoría, pero que cuando se jugó frente a Nigeria en el último partido ya apareció otra categoría, sin jugar del todo bien, lejos todavía del techo, tanto Messi en lo individual como el equipo, a mí me parece que fue más satisfactorio y tranquilizador que el equipo jugase de esa manera. De todas formas, lo mejor que le pasa a la Argentina todavía no es el equipo, sino los rivales. Muy fácil el acceso a octavos de final y ciertamente, aunque uno pueda respetar lo que ha evolucionado Suiza, si uno pone una lista de equipos a los que le gustaría enfrentar para facilitarse un poco la vida, Suiza estaría entre los primeros. Quiere decir que hay unas ventajas que la fortuna le ha dado a la Argentina que deben ser escrupulosamente aprovechadas con buenas actuaciones. Recién hablaba de Messi y dice que todavía le falta levantar el nivel. ¿No cree que es todavía el mejor jugador de la Copa? Sí, en cuanto a jerarquía y potencialmente es el mejor. Por ahí el rendimiento de James Rodríguez ha sido de mayor influencia. Lo de Lionel ha sido chispazos maravillosos, incomparables, pero no actuaciones continuadas, no ha gravitado en el equipo todavía, está muy quieto, se deja tomar mucho por la marca. A lo mejor porque él sabe que físicamente tiene que darse lo necesario. Y lo necesario es tomar la pelota en ocasiones y poder empezar esa carrera incontenible hacia el arco rival. Si es eso, habrá que entenderlo. Ahora, si es que Messi ha entrado en esa inercia del juego, podría ser inconveniente para él y sobre todo para el equipo. Es decir, Lionel ha jugado muy bien él, pero todavía no hizo mejor al equipo. Y esto es propio y necesario también de los grandes jugadores. Se están discutiendo mucho los árbitros. Está el codazo de Neymar contra Croacia. Bueno, el penal de hoy de Rafa Márquez, que también se está discutiendo. ¿Cree que el arbitraje está perjudicando a las selecciones que no son potencia? Y algo hay en la cabeza. De la misma manera que en otros tiempos, ahora eso se equilibró, pero era muy distinto caerte en el área de Boca o de River que en el área de Argentinos. También es cierto, caerte en el área cuando ataca a Holanda no es lo mismo que caerte en el área si sos Costa Rica. Es indudable que se establece en la cabeza del árbitro algo funciona. No es lo mismo ver un codazo de un jugador de gana que uno de Neymar. En la rapidez te tiro libre y moves las cosas y le decís que nunca más lo haga y te vas. Al otro jugador le mostrarás la tarjeta, lo condicionás como pasó hoy con el lateral derecho de Costa Rica, correspondía. Pero yo no sé, la duda te entra cuando ves cómo son las cosas con los equipos más grandes. De todas maneras no hay que desatar una cuestión de persecución. A mí me parece que fue peor la FIFA que los árbitros en lo que le hizo a Suárez. No en la sanción de uno o dos partidos que venía de suyo, que iba a ser inhabitable. Y un exabrupto a veces hay que pagarlo, generalmente siempre. El problema es que como otros no lo pagan, nos acostumbramos a que estas cosas no ocurran. Pero fue tal la desmesura de la decisión de la FIFA que todos nos pusimos del lado de Suárez, menos algunos raros que siempre hay. Pero en líneas generales hubo una adhesión, solidaridad con Luis Suárez. Precisamente por esto, porque cuando uno advierte una injusticia del árbitro o de un órgano rector como la FIFA, provoca una cierta rebeldía. Grecia hoy no puede haberse ido con una o dos amarillas nada más del partido en el que a Costa Rica le echaron un jugador. Porque golpearon también a la par, porque cometieron un penal con la mano, evidente que ignoró el árbitro. Pero yo diría que es algo que juega en la cabeza de ellos sin la malicia previa. Pero está ahí, el grande es grande y el chico es chico y hay camisetas y camisetas, así como en los campeonatos locales también en el mundo. Bueno, por último, le pregunto sobre el 13 de julio. ¿A quiénes se imagina disputando la final en el Maragana? Y viene para Argentina-Brasil. Viene muy de Argentina-Brasil. Argentina tiene que estar. Le queda este partido con Suiza, Bélgica, cuando queden pocos, cuando queden nada más que 8, también es en la lista un buen candidato para ponerle el dedo. Respetándolo un poco más que a Suiza todavía, porque tiene más equipo que Suiza, me parece. Pero no tiene peso, no tiene una historia, que son las cosas que quiebran los partidos en definitiva. Uno prefiere a Bélgica y no a Alemania, o a Brasil. En consecuencia, todo viene muy bien para la Argentina. Tendría que estar en la final, presumo, frente a Brasil.